Base Serum Antiedad de Jordani Gold. Es la primera base y serum potenciador de Oriflame, con la nueva tendencia de maquillaje híbrido. Un maquillaje híbrido es aquel que además de brindar los beneficios estéticos del maquillaje convencional, contiene beneficios y texturas que se encuentran en los productos especializados del cuidado de la piel, es decir, maquillaje de alto rendimiento y también se encarga de cuidar tu piel. Contiene extracto natural, flor de loto, que ayuda a crear una textura suave y sedosa, además de promover la nutrición y bienestar en la piel. Como segundo ingrediente principal incluye el suero prebiótico, el cual se origina en un ecosistema marino natural y trabaja para fortalecer la barrera cutánea, optimizando la calidad de las células cutáneas y reforzando la estructura de la barrera de la piel. Sus beneficios son acabado natural con gran cobertura, reduce la apariencia de poros, unifica el tono de la piel y oculta las imperfecciones. Además, fortalece la barrera cutánea, optimizando la calidad de las células de la piel. 70% más pigmentos, factor de protector solar 10, sensación sedosa, más suave y ligera, hasta 8 horas de duración, botella de vidrio con diseño premium en la tapa y detalles metálicos.